Bueno, en la siguiente actividad vamos a intentar analizar un problema en el cual nosotros vemos como la propagación de luz que se conduce por una fibra óptica va la potencia disipándose o decreciendo en forma exponencial decreciente con la longitud de la fibra óptica, donde P es la potencia de la señal transmitida por esa fibra óptica, L es la longitud del tramo de la fibra óptica. Entonces, en esta tabla de datos se ha medido para cuatro distintos tramos cuánto ha sido la potencia en vatios de la señal transmitida en esa fibra óptica, cuando es un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, cuatro kilómetros, esas son sus potencias meninas. Entonces, en base a estos datos y tomando en cuenta que la función de la potencia transmitida en términos de la longitud de la fibra óptica decrece, esta es una función exponencial decreciente. Entonces, se nos pide, primero, realizar el gráfico de ver su cero. Segundo, encontrar los valores de estas constantes, que es un cero, ya, como son mediciones que vamos a hacer, obviamente tendremos que encontrar sus incertidumbres. Y por último, evaluar cuánto sería la potencia para una longitud de siete kilómetros. Fíjese que, en la tabla de datos, solamente tengo mediciones hasta cuatro kilómetros, entonces, la ventaja de poder encontrar esta ecuación empírica, es que yo puedo evaluar para valores que estén fuera de este rango, eso se llama extrapolar, para siete no está. Entonces, si yo tengo esta función, puedo decir para siete, para diez, ¿verdad? Cuánto es la potencia. Entonces, eso lo voy a hacer en el último caso, hacer una extrapolación en base a la función. Entonces, lo primero que voy a hacer es a describir cómo puedo yo tomar estos datos y ver que estos valores los puede determinar. Si ustedes graficaran, naturalmente, esto es una hoja militerada, potencia, la sucede, como dice esto, que va tomando valores decrecientes, ¿verdad? Lo más probable es que se ociera que esta función no es lineal, que se haga una forma curva, una exponencial decreciente, que corresponde a esta forma. Entonces, la tarea sería transformar esta gráfica de curva, esta gráfica no lineal, a lineal. Eso se llama linealizar. Entonces, cuando yo quiero linealizar, ¿qué dicen ustedes? Yo puedo usar un cambio de variable diciendo, voy a usar el cambio logarítmico para P. Y aquí voy a hacer logaritmo de todo este factor que es 0 por 10 a la menos alfa, 10L. Y cuando me toque aplicar propiedades de logaritmo, yo tendría que observar. Que el logaritmo de este producto lo puedo componer como logaritmo de suma, o sea, log de P sub cero más log de 10 elevado a menos alfa, 10L. Pero también puedo escribir el último término, que está en base 10, ¿cierto? Como el valor del exponente, que sería menos alfa sobre 10L, sacarlo del exponente del logaritmo, y entonces queda logaritmo de 10, salvo en 3, logaritmo de 10, va a ser 10, ¿vale? 1. Entonces, lo que yo tengo aquí, en definitiva, es que si hay un cambio de escalas, en una de ellas, igual, en la variable que sería de potencia, utilizo una escala logarítmica. Tengo aquí la correspondiente expresión de una gráfica linealizada, por ejemplo, sería escala logarítmica en P, y escala lineal en la variable E. Entonces, tengo que usar una escala semilogarítmica para poder producir una transformación, ¿no? De lo que yo hablaba, de curvo, ¿verdad? A cuando tengo que linealizar y transformar esto a una, ¿qué cosa? Recta. O se transforma a una recta. Eso es lo que voy a conseguir, pero para conseguir aquello, yo sé que aquí debo utilizar una escala logarítmica, y acá, una escala lineal. O sea, a esto se llama carta semilogarítmica. Entonces, yo voy a necesitar usar una carta semilogarítmica, ¿de acuerdo? Ahora, la tarea también se va a señalar cuántas décadas o ciclo necesito utilizar en la escala logarítmica, porque en la escala lineal no lo requiero de ello. Entonces, eso me firma los valores que tiene P, el valor máximo 63 y el mismo 15. Entonces, yo puedo abrir en un eje logarítmico, ¿verdad? Si esto fuesen las décadas o los ciclos, yo diría de 0,1 hasta 1, de 1 hasta 10, de 10 hasta 5, etc., ¿no? Por factor de 10. Entonces, como yo tengo que datos que van entre 16 y 63, obviamente, yo requeriré solo un ciclo, y ese ciclo, lo más probable que lo tome, ¿entre qué? Si aquí está 10, aquí está 100, y aquí está 1000. Estos valores van a estar comprendidos entre 10 y 100, porque el mínimo es 16 y el máximo es 63, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar una carta que me permita graficar eso. Entonces, aquí les muestro una carta semilogarítmica. Entonces, yo tengo una carta semilogarítmica en la que tengo que describir. ¿Qué voy a graficar? Digo aquí, voy a graficar la potencia versus la longitud, ¿no es cierto? Como el típico. La potencia la voy a poner en el eje del ordenal, que como ustedes lo observan, a ver si desde acá abajo vamos viendo, tenemos un valor que dice aquí 10. Aquí hay 20 divisiones hasta llegar a la siguiente que está marcada con 2. Esto correspondería a el valor 20 barrios. Sucesivamente, hay 20 divisiones más hasta el valor 30. No es necesario pintarlo, porque en el caso le entiende que van a ir 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces, no olvidar señalar aquí el eje, indicar la variable e indicar la unidad. BATI, la potencia BATI. Entonces, aquí yo tengo un eje logarítmico en donde yo he identificado una década. Esto se llama década o ciclo. Pero ustedes ven que en esta carta hay cuántos ciclos. Dos ciclos, ¿verdad? De 1 hasta 10, de 10 hasta 100. Entonces, identifico dos ciclos. Claro está que estos valores pueden cambiar. Usted puede poner esto como una centésima, una décima, los valores que usted desee. Por el lado de la escala lineal que estoy acá. Todas tienen la misma división. Y yo he asignado cada 10 divisiones, un kilómetro. O sea, este sería el primer kilómetro, segundo kilómetro, tercer kilómetro, cuarto kilómetro. Y aquí trazo el eje lineal de longitud. Esta es la longitud de la fibra óptica en kilómetros. Entonces, yo voy a decir, bueno, a un kilómetro, ¿cuánto ha sido la potencia? Entonces, yo veo los datos, ¿no? Mirá. Nos dice el problema. A un kilómetro de longitud de la fibra, se ha medido que esa potencia es 63 vatos. 63 puntos de un vato. Entonces, yo vengo acá y digo, a un kilómetro, ¿cierto? Voy por esta línea hasta buscar el valor que corresponde aproximadamente a 60, 70. Como aquí entre 6 y 7, ¿cuántas divisiones tengo? 5 divisiones. Entonces, la mínima división entre 6 y 7 vale ¿cuánto? 0.12. ¿Ok? 5 divisiones, ¿cierto? Entonces, como tengo que graficar, 63, entonces más o menos en la 2, ¿verdad? Entre la segunda y tercera división. Ahí pongo yo un puntito, un puntito. Y como no este es un valor exacto, yo siempre tengo que dejar una incertidumbre. Y pongo un recuadro, un círculo, que diciendo que hay un más o menos de incertidumbre. Entonces, tengo 62.3 alrededor de ese círculo que está normal. Ya que en un punto, el siguiente punto es 39.8 a 2 kilómetros. Entonces, 39.8 que es básicamente 40. Entonces digo, para 2 kilómetros, está aquí, 2 kilómetros. 2 kilómetros, busco el valor correspondiente a 40, que sería el segundo. Pongo el segundo. El tercer punto. A 3 kilómetros, 25 vatros. Entonces, buscamos a 3 kilómetros y buscamos 25, ¿no? Este es 20, este es 30, entonces la mitad sería 25, por ejemplo. Bien, 25. Y el último dato, que sería a 4 kilómetros, 16 vatros. Entonces, a 4 kilómetros, fijémonos, tenemos 16. Pero 16 lo buscamos, ¿no? Entre 10 y 20. Veamos aquí. Entonces, ¿cuánto valdría cada división? Si aquí entre 10 y 20 hay 20 divisiones. Entonces, cada dos cuadros sería punto 1 vatros. O sea que la mínima división sería punto 0,5 vatros. O sea, 5 centésimas de vatros. Repito. Si de aquí a acá, a ver, ¿qué decimos aquí? No, corrijo. Estamos mal. Esto es 10 y esto es 20. Entonces, en dos cuadros sería ¿cuánto? 11. 11 vatros, ¿no? 11 vatros. Entonces, la mínima división que estamos hablando en dos cuadros sería un vatros. La mínima división sería medio vatros. Ahora sí. Un cuadrito representa medio vatros. ¿Ok? Entonces, como yo estoy aquí buscando ¿qué valor? Este, 15.8 que es más o menos 16, 16 vatros. Entonces, yo cuento aquí, ¿verdad? Dos cuadros es 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vatros. Porque cada mínima división de esto vale, como dije, medio vatros. Ok, listo. Entonces, ya tengo el último punto graficado y trazo la recta, ¿no? Fíjense, ya he preparado la recta allí, uniendo los puntos que se alinean con la recta. Y esa sería mi gráfica ya inmensal, ustedes ven. Ya tengo mi gráfico lineal. ¿Qué me toca hacer algo? Medir la pendiente. Entonces, yo mido la pendiente, tomando de esto un punto donde desea fácil escura, por ejemplo, aquí. Trazo un triángulo y señalo este punto. Como el punto en el cual voy a leer tanto el valor de la excisa, ¿cuánto sería este valor? Este valor sería entre 2 y 3. ¿Cuánto valdría cada mínima división? Dije 0.1. Entonces, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Entonces, esto vale 2.6. Entonces, ¿cuánto valdría en la ordenada, como está aquí, 30? Recuerden, esto vendría a ser el valor, diríamos, x1, y1 a la ordenada, ¿verdad? El valor de la excisa primero y el valor de la ordenada después. El otro punto, busquemos uno que se pase en la recta, este punto que está aquí, que pasa justo aquí. En este punto. O sea, que el valor de x sería como, ¿cuánto dijimos que valía? Una décima, ¿no? 0.1. Entonces, este valor sería, ¿cuánto? 4.1 sería este valor. Coma. Ahora, el valor de la ordenada sería este valor que va hacia acá. Y esto es justamente la mitad entre 10 y 20. Entonces, sería 15. Entonces, sería 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vendría a ser el punto de coordenadas? x2, y sub 2. Listo. ¿Para qué hago eso? Para determinar los puntos de la recta, que me permite a mí valorar, ¿qué cosa? La pendiente. Entonces, vamos a calcular la pendiente. Entonces, lo hacemos por acá. Y decir, la pendiente, P, voy a decir que eso es igual. En el caso del papel de la carta semilogarítmico, logaritmo de y2 sobre y1, dividido para x2 menos x. Y voy a hacer aquí un cambio de variable. Y voy a decir, bueno, para mí z, z, va a ser igual al logaritmo. Y, este, doble b va a ser x2 menos x1. Entonces, por ejemplo, por el lado de doble b, ¿qué sería x2? Y decir, x2 vale 4,1 y x1 vale 2,6. Entonces, recto. 4,1 menos 2,6. Esto sería 1,4. Vamos a ver. Esto sería 1,5, ¿no? Entonces, tenemos 1,5, el valor de doble b. Ahora, el valor de z, que tenemos acá, z, es igual al logaritmo de, el valor y2 sobre y1, coordenadas. ¿Dónde están esos valores? Vámonos acá. Y2 que vale 15 y y1 que vale 3. Entonces, tendríamos que ver 15 para 3. Entonces, este valor va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque es un número menor que 1. Entonces, el logaritmo de 0.5 sale negativo. 0.301, ¿de acuerdo? Y con estos datos que tengo de z y doble b, obviamente yo puedo calcular la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente será negativa. Y de aquí sé cuánto vale el valor de la pendiente. Entonces, peso dividido un valor de 0.201, ¿está bien? Ya. Entonces, yo tengo la pendiente que sé que es negativa, y es negativa porque justamente esta recta tiene una pendiente negativa. ¿Lo fijas? Entonces, ahora, a mí me toca determinar la precisión de esa negación, de la pendiente. Entonces, para calcular el error de pendiente en un gráfico semi-logarístico, que sería el otro tema, ¿cómo se calcula el error de la pendiente? A ver, nosotros tenemos la definición de la pendiente como esta división de zeta, porque así llamé a este lógico zeta, para este denominador que sería doble b, ¿no es cierto? Es como decir, yes o l, es decir, ¿no es cierto? Entonces, saben ustedes que cuando derivan esto, o sea, ustedes encuentran la derivada de p con respecto a doble b, ¿cierto? zeta es constante, y esto queda menos zeta sobre doble b cuadrada, ¿no es cierto? Y luego, cuando derivan esta función con respecto a zeta, doble b es constante, y le queda esto es, con respecto a zeta, uno sobre doble b. Con respecto a zeta. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, ahora, la incertidumbre, es decir, el error que cometería yo aquí, va a ser justamente este valor de la función pego con respecto a doble b, por la incertidumbre que se tenga al medir doble b, más la derivada de la función con respecto a la otra variable que es zeta, por la incertidumbre que se tenga en la medición de doble b. Bueno, aquí la gran pregunta sería, bueno, estos valores dan zeta, ¿cuánto vale este incertidumbre en doble b y cuánto vale este incertidumbre en zeta? Entonces, ojo con aquello. Entonces, me digo, ¿qué es doble b? Doble b es, esto que está aquí es doble b, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero hacer eso, yo lo que voy a hacer es a determinar cómo se propaga la incertidumbre cuando miro x2 y x1. Entonces, cuando hago eso, yo digo, a ver, si yo determino la derivada de doble b con respecto a x1, ¿cuánto va a tener con respecto a x1? Constante x2, entonces esto vale menos 1. Y cuando usted deriva con respecto a x2, constante x1, 0 la derivada de la constante. La derivada de x1, entonces cuando determine el error o incertidumbre, la incertidumbre de doble b, sería, ¿no es cierto?, la derivada de esto con respecto a x1, con su correspondiente incertidumbre, más la derivada con respecto a x2, por el error o la incertidumbre de doble b sería esto, que vale menos 1 en valor absoluto, por el error o x1, más la derivada con respecto a x2, que vale 1, por la incertidumbre de doble b, vale 4, la suma de x1 más x2, eso es lo que va a tener. Entonces, en definitiva, yo tengo que sumar estas incertidumbre en las mediciones de x, pero que a x1 y x2. Vean acá, x1, no es otra cosa que me diga acá, por este dato. Esto fue una medición 2.6, x2 fue 4.1. ¿Cuál es la incertidumbre al tomar estas mediciones? Eso va a estar en función de la precisión que me dé la escala. La escala, obviamente, es lineal. Entonces, yo estoy aquí valorando entre 2 y 3 kilómetros. He dicho 2.6 kilómetros, pero me pude haber equivocado. ¿Con cuánto incertidumbre me pude haber dicho? Con la división mínima que es esto. ¿Cuánto representa la mínima división? 0.1 kilómetros. Por lo tanto, yo puedo apreciar hasta la mitad de la división. O sea, en vez de decir 0.1, la mitad de 0.0 es 0.05, ¿están de acuerdo? 0.05. Entonces, esto es lo que hago. Decir que esto vale, ¿cuánto? 0.05 y el otro también, 0.05. Conclusión, ¿cuánto es la incertidumbre en esta variable? 0.1. 0.1 kilómetros, obviamente, el kilómetro. Entonces, aquí ya tengo el valor de este primer dato que necesitaba, que era acá, ¿verdad? ¿Verdad? 0.1. 0.1, ya está. Ahora me falta la incertidumbre Z. ¿Cómo calculo la incertidumbre Z? Me fijo dónde está Z. Z era esto, ¿se fijan? Este Z. Z. ¿Cómo determino Z? Ojo con él. Si yo Z lo escribo así, logaritmo de Y2 menos logaritmo de Y1, cumplo con la propiedad de división de la recta. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, para determinar cuánto vale el error de Z, parto de la función de Z, ¿verdad? Que era logaritmo de Y2 menos logaritmo de Y1. Entonces, de igual forma, yo derivo esto con respecto a la variable Y2. El derivado con respecto a Y2, logaritmo en base 10, sería 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento que es 1, por 1 sobre el logaritmo natural en base 10. La base de esto es 10. La misma función derivada con respecto a Y1, Z con respecto a Y1, sería 1 sobre Y1, la derivada de Y1 que vale 1, por 1 sobre el logaritmo natural en base 10. Entonces, luego, pongo la fórmula de incertidumbre, ¿no? La derivada con respecto a Y2 que es esto, por su incertidumbre Y2, más la derivada con respecto a Y1 que es esto, por su correspondiente incertidumbre Y1. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale Y2? ¿Cuánto vale el incertidumbre Y1? Entonces, para eso, vamos a ver, bueno, primero aquí, voy a tener Y2, Y2 valdría, vamos a ver acá, lo tanto lo tengo acá, ¿no? Esto es Y2, 15. Entonces, 15 lo mire acá, ¿no? Así, 15. Entonces, lo que cometería de error sería la mitad de este cuadro. ¿Cuánto dijimos que valía un cuadro? Si esto era vatios, esto es 10 vatios, 11 vatios, cada cuadro vale medio vatio. Entonces, el error que yo puedo cometer aquí es de, si la mínima división es medio vatio, sería entonces, la mitad de medio vatio sería 0,25 vatios. Entonces, el error cometido en Y2 sería 0,25 vatios. Entonces, voy a poner aquí. Este error que vale 0,25 vatios, Y2 que vale 15, por el logaritmo natural de 10. Ahora vamos con el incertidumbre. Este menos es el más. ¿Cuánto vale el error en Y1? ¿Será que vale 0,25 vatios? El mismo. Vamos a ver, vamos a ver, acá, en la gráfica. Fíjense. Fíjense. Y1. Y1, ¿cuánto vale el origen de Y1? 30, ¿no? Entonces, ya no tengo la misma escala. Ojo con esto, ¿verdad? Aquí tengo 10 cuadritos. Aquí tengo 20 cuadritos. Entonces, si el ancho de la escala de esta, es casi, casi del mismo tamaño de eso, entonces ya no voy a decir que vale 0,25. 0,25. Entonces, va a ser básicamente una división, porque estoy en el cometido número de tamaño de esta línea de la red. Entonces, eso básicamente va a ser un cuadro, que vale prácticamente, el tiempo vendría un vatio, va a ser un vatio, ¿ya? Entonces, pongamos un vatio, porque vale de 20 a 30, ¿no? De 20 a 30, y aquí hay 5, 10, 15, 20. Entonces, voy a cometer la mínima división más de medio vatio. La mínima división más de medio vatio. Entonces, pongo medio vatio. Entonces, ahí tengo el error de estos medios vatios, dividido para T1, que valdría 30, logaritmo natural de 10. Ahí está. Con eso tengo. Bueno, habíamos calculado el valor de la incertidumbre de Z en función de los valores de las coordenadas de 1 y de 2, y eso nos dio que la incertidumbre de Z es 0.014. Entonces, ese valor ya lo sustituimos en la expresión que nos permite calcular el error de la pendiente, la incertidumbre de la pendiente, que está en función de la incertidumbre de Z, y ahí pusimos 0.014. El valor de WB, el valor de Z, y el valor de la incertidumbre de WB, que ya habíamos calculado como se nos juntó. Esto nos da, entonces, el valor de 0.023. Por lo tanto, ya tengo la pendiente con su correspondiente incertidumbre. La pendiente era menos 0.201, más menos el valor que acabamos de calcular, la incertidumbre de la pendiente, 0.023. Ok. Con este valor de las medidas de P y de la incertidumbre de P, ya podemos determinar cuánto vale la incertidumbre de alfa. A ver, recordemos que la pendiente era de esto, alfa sobre 10. ¿De acuerdo? Alfa sobre 10. Usted tiene que alfa vale 10 por P. Así era alfa. Entonces, si va a calcular la incertidumbre de alfa, eso va a ser 10S la incertidumbre de P. Como ya tiene la incertidumbre de P, pone, ¿cuánto era esto? 0.023. Y con eso calcula la incertidumbre de alfa. O sea, que eso sería 0.23. Atento. Entonces, ya conozco la pendiente, la incertidumbre de la pendiente. Ahora puedo calcular alfa, la incertidumbre de alfa. alfa nos cambió 2.01 más menos 0.23. Atento. Entonces, ya tengo aquí el valor de la constante alfa con su incertidumbre, si así le pidieran. Porque el problema nuestro era si esta función de la potencia de esa onca luminosa que va por la fibra óptica por cada kilómetro de recorrido había que establecer que esa función de potencia decae con esta incertidumbre de alfa. Necesitamos saber cuánto es la constante alfa. Ya sé cuánto es alfa. Y ahora me toca saber cuánto es P sub 0. ¿Cómo voy a terminar esta constante de P sub 0? Entonces, esa constante P sub 0 lo determinamos del proceso de linealización. A ver, repetimos. Si saca el logaritmo de P, aplicando propiedad de esto, el logaritmo de P sub 0 menos alfa sobre 10 L. Eso queda. Entonces, habíamos dicho que si yo tengo una carta semiloco, aquí va a ser la escala semilogarística y aquí la escala lineal. Y entonces aquí tengo mi recta que hace la pendiente con su incertidumbre, ¿no es cierto? Y eso me llevó a calcular alfa. Ahora, resulta que este valor corresponde a la intersección que da. Y simplemente el valor de P sub 0 será la lectura del intersecuo. Vamos entonces a hacer esa lectura. Si yo tengo el corte de esto con el eje logarítmico está aquí. Entonces, ¿eso vale? Si nos centramos aquí, 100 vatios. 100 vatios. Por lo tanto, si me dicen que escribí la ecuación empírica, entonces yo ya sé que esa ecuación empírica va a ser de la forma... vamos a ponerlo acá. Va a ser igual a la... P 100 10 a la menos 2 es alfa dividido para el 10 por L. Esa es la función empírica donde P se mide en partios y L se mide en metros. Entonces, si a mí me dijo... A ver... Oh, mira... Se mide en campo. Se hizo prueba de campo. Dice, en un kilómetro se vio 63 vatios. En 4 kilómetros, 15.8 vatios. En 7 kilómetros, no sé por qué fue difícil. Ya no se pudo ver. Entonces, este proceso me permite hacer una extrapolación. Y decir, a ver... Cuando L... Tomen la calculadora. Multiplique el 100 por 10 menos... Este coeficiente que está aquí lo voy a escribir dividido para 10. Eso vale 0.201. Así lo digo. Repito porque está dividido para 10. Entonces, por L. ¿Cuánto vale L? 7 kilómetros. Como L está en kilómetros, pongo 100. Entonces, hago su operación, quiero que ustedes calcule y digan, ¿cuánto vale la potencia entonces? Yo diré, si hago este cálculo, por la función dada, la potencia debe ser menor que 15, ¿verdad? 3.9 vatios. Y así sucesivamente, ¿no? Va a tener a disminuir... ¿De qué forma? ¿De qué forma? Exponencialmente decreciente. Pero para eso me sirve esta transformación. Para yo decir, ah, puedo encontrar... Puedo encontrar una función encontrando los parámetros, pues sucede o alfa, y con ello puedo hacer una extrapolación, una evolución de la función. Seguimos con el Kino, que es un parámetro, y con el Kino, y con el y con el que es un parámetro. Gracias.